... Derrota 2-0 del Infantil Municipal en el último partido de la temporada contra la Escuela Italiana En un partido en el que el primer set fue muy bueno, hubo bastante intensidad, las chicas estaban muy concentradas Pero el segundo, las chicas no supieron reponerse de ese primer set perdido y la verdad es que no hubo mucha opción de ganarlo Se acaba la temporada, las chicas han mejorado mucho y estoy muy contento con ellas Pero tenemos que mejorar muchas cosas para la Copa Primavera porque vamos a hacer un buen papel en ellas, seguro Además me gustaría dar la enhorabuena a Alberto y a Alicia por ese primer puesto de la clasificación, muy bien luchado Y la verdad es que espero que sigáis ganando porque el equipo lo merece y seguro que vais a darlo todo Mucha suerte y un saludo